Incomunicado enviado a los medios locales, el Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, advirtió que tomará medidas drásticas contra los participantes de la tradicional Carrera de la Muerte, que se realiza cada 27 de febrero en esta ciudad. En el escrito especificó que dicha carrera altera el orden público y es considerada ilegal e informal. Además pone en riesgo la vida de sus participantes. Cada año en el Parque Juan de Diosimó, Ventura, se convierte en el escenario donde cientos de jóvenes se desplazan a alta velocidad en competencias desorganizadas, las cuales consideran tradición. NTN, Joanny Paulino